Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles Estudiantes normalistas luego de mantenerse dentro de tres autobuses de la línea Purépecha que retuvieron han atravesado dos de las unidades en el libramiento sur de Morelia frente a Casa de Gobierno Sí El de Morelia Embosados bloquean ya la totalidad de los carriles de esta principal arteria de la capital del estado Cabe destacar que durante esta protesta los estudiantes no permiten el paso a vehículos particulares Sin embargo, dejaron transitar una ambulancia del Issste Además, los normalistas retuvieron una unidad del Ayuntamiento de Morelia y otra de Bonafont Con la retención de un vehículo de prueba de una conocida marca de vehículos suman seis los automotores en poder de estudiantes normalistas Cabe mencionar que los alumnos intentan colocar una manta en el semáforo que se ubica en el libramiento sur Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Eduardo López Agencia Cuadratin ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Chau! . Gracias.